El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. El creativo de los medios, el creativo de estos tiempos, Luis Nicol Porán, no aguantó la presión, no la aguantó, aunque de manera descarada registró la frase metiéndola al bloque, no aguantó la presión, cuando varios comunicadores, de hecho gente que trabaja con él, se hicieron eco de que ciertamente la frase nos pertenecía a nosotros, entonces él ya tenía su propuesta ready para lanzarla al aire con este nombre, entonces lo que hizo fue que lo lanzó con los del bloque, el nombre sigue registrado a nombre de él, el nombre de él porque fue un dato que me llegó, porque yo di los pasos, su nombre es Luini Giordani Corporan Mercedes, ese es su nombre, ese nombre le sigue perteneciendo a él legalmente, él hoy puso al aire una propuesta, llamado con los del bloque, ¿en qué consiste esa propuesta, Yolai? ¿Te supo? Bueno, supuestamente es una propuesta muy popi, pero que también incluye muchas cosas a nivel popular, y que va a estar en el aire de 12 a 2 de la tarde, va a tener bobo, porque ahí está la aldea esperándolo, y ya yo les dije que yo tengo acceso a los números, no solo a Social Blade, que es donde uno tiene acceso a ver cómo van los canales de YouTube, sino la frecuencia en FM y la aldea, está muy bien posicionado el programa, y entonces tienen otras propuestas ahí, ahí el pastel da para todo, él tenía todo ready, miren, línea gráfica hecha, bumper ready metiéndole al bloque, todo ready, pero ¿qué pasa? Que entonces arrancaron estos comunicadores con esta cosita, que dice así. Muy buenísimo, y participa en otros programas, y él ayer, pues compartía una reflexión sobre la frase esta, que se llama meterle al bloque, meterle al bloque es un concepto creado, acuñado por el periodista de la ciudad de Bonao, y residente en Santo Domingo, Robert Sánchez, meterle al bloque significa... Entonces, por ejemplo, él cogió ese fuertacito, cuando cogió este, que de hecho, Kenny trabaja para él, Kenny trabaja en el de la mañana de Luis, ni que es muy bueno, ¿cómo se llama el programa de Luis de la mañana? Tú no sabes, Sandra, ¿cómo se llama? Luis de Corporal. Ay, muy bueno. Ajá, está May. Entonces, la propia Kenny, que trabaja con él, Kenny dijo lo siguiente. Tenía par de días que no sonaba también, entonces eso lo ayuda también a meterle al bloque. Exacto. ¿Por qué, verdad? Hay motivos. Bueno, todos están metiéndole al bloque. Tengo que decir que esa frase es de Robert Sánchez. Ok. Porque esa frase es del señor Robert. Entonces, por ejemplo, Kenny dio ese fuertacito, pero entonces, por ejemplo... Dando contenido, la bendita palabra ahora, de todo el mundo la mencionaba hace dos días para acá. Metele al bloque. ¿Qué es eso? Metele al bendito bloque. Perdón. ¿Tú sabes cómo quiere meter al bloque? ¿Me lo pueden explicar? Eso es de meterle al bloque, que en todos los programas yo lo veo como burrigo repitiéndole. Eso es, mi amor, hablar de un tema. Inventarse cosas. Un término que trajo mi amigo Robert Sánchez y que Luis ni los registró. ¿Pero qué significa meterle al bloque? Brea se la aplicó. Pero Robert, una pregunta. Entonces, mira... Y él lo había... Escúchame, él lo había registrado metiéndole al bloque. Sí, de eso que estamos hablando aquí mismo. ¿Pero qué lo había registrado? Ahora él le cambió el nombre. Ok. Él registró, y aparte de la inversión que hizo registrándolo, hizo línea gráfica, sí, bumper, todo, ready con todo. Cuando estos comunicadores alzan la voz, no yo, dicen, bueno, cuando se investigó en Onapi, sí, él lo registró. Y yo dije aquí, puedes usarla, y de corazón, puedes usarla, porque legalmente te pertenece, legalmente. Fuiste tú que la registraste, vota yo de ridículo. Entonces él ya hoy lanzó la propuesta con... Ajá. Ok, pero él no te la da a ti. ¿Por qué tan fuerte el cacueblo ese? Que él dijo, mi amor, que fue Amelia Alcántara que pegó esa frase cuando se metió en el programa de él. Sí. Él dijo eso. Porque dásela a quien la tiene, dásela. Pero tú sabes que a mí no me molesta que Luis ni haga ese tipo de cosas, sino que me parece extraño, porque Amelia Alcántara, que estuvo en los inicios de Sin Filtro Radio Show, y que es la favorita de Robert Sánchez, debió asumir como una persona que piensa de que, no, loco, esa es una frase de Robert Sánchez. Pero... Porque si soy yo, lo asumo. Lo que pasa es que tu favorismo, favoritismo, ¿verdad? Ajá. Tu favoritismo por Amelia no te deja a veces ver algunas cosas. Ella debió asumir la defensa. No, debió decirle, Luis ni, pero eso no es ni tuyo, ni mío, eso es Robert. Permiso, permiso. Cruza, permiso, compañera. Ahora yo te quiero hacer la pregunta. ¿Es así o no es así? Es así. ¿La metiste tú la frase o la metió Amelia? No, yo era quien le decía a Amelia, métela al bloque. Tú fuiste. Ahora que yo me refería con esa saca de abajo. Y métele al bloque tú, le decía, métele al bloque tú. Está bien, pero... No ella, tú. Está bien, pero por ejemplo, una frase más o una frase menos. ¿Qué fue? Realmente, no va a poner en tela de juicio la capacidad que yo tenga de crear frases. O sea, que solo es menos al final de la jornada. pero está mal, ¿tú sabes por qué? Además, discúlpame, ella tampoco. Esa frase tuya. Está bien. Y ella debió, es verdad lo que dice ella, ella debió de despejarse la bandera. ella debió, porque ella es muy directa. Pero, ella, no, espérate, ella debió de decirle a Luini, usted se equivocó. Esa frase fue mi compañero, Robert Sánchez, que me decía cuando yo tenía que sacar de abajo que le metiera al bloque. Ella lo dijo. no, no le metamos a eso. Ah, pues entonces, ¿qué es lo que tú estás hablando? No, no le metamos a eso, porque a Robert Sánchez no le importa y él busca una y otra y triple y... ¿Va a defenderla? ¿Va a defenderla? Pues jódete. No, no, no. Robert, tú te podías ir al diablo. Exactamente, jódete. No, pero espérate. Robert. ¿Qué? Porque usted te defiende, porque al menos yo te defiendo frente a cámaras y detrás de cámaras y tú simplemente dices, no, ¿por qué tal cosa, güey? Pero, por ejemplo, tú no te sientes quedar mal a vosotras. Un desgraciado que no defiende las cosas suyas. Dios mío. Yo lo voy a leer a ustedes. Una cantidad de frases. Pregunté. Una cantidad de frases. Retínenle a la bebida a esa mujer. No, pero no puede ser que está bebiendo también. Que en otras ocasiones, yo popularicé también aquí mismo en Sin Filtro, los seguidores fieles de Sin Filtro. ¿De dónde está la frase? La registró Luis. Dios mío. Ya Luis ni la registró. No, no. Tanto que yo los quiero, registró Luis. El diablo, no aparece en la frase, se la llevó de mi celular. ¿Por qué que tú no te acogías? Oye, no, espérate. Ahora yo quiero que tú me digas. Por Luis. Ahora yo quiero que tú me digas a mí, en qué momento ella lo ha dicho, que sí, que esa frase es tuya, y ella te ha defendido a ti, a Robert Sainz. Ella lo sabe. Lo que pasa es que yo no le seguiría. pero Amelia no sabe. Mira, esa foto que está ahí, esa foto que está ahí, la voy a permitir a Caro, para que Caro la lea. Yo creo que Deni es la que más puede leerla, porque quizá Deni es la que más la ha escuchado. Ven. Pero esas son frases, déjame enviártela, Deni. Sí. Son frases que yo he trabajado, y de hecho, el abogado, el amigo de Nueva York, el abogado, el apellido comenzaba con O. Por supuesto, lo conozco muy bien. Que comenzaba con O. Él, ve el live de una vez, nos envió a hacer un t-shirt, con todas las frases, popularizadas en el momento. Y tú lo estás pensando. No, pero ya lo que no te entendí. Pásame, pásame la foto, para leer todas las frases. Lo que le quiero decir con esto es, que, dame boca a Deni, Deni, mira, tú estás aquí, que esa no es la primera frase, o sea, que lo más que hay es frase, y no te veo, Deni, tú me bloqueaste. No, jamás, te puse una, dale. Archivado, tú tengas archivado. No, no. Yo la he vendido una vez, por favor. No, ya no. El jurito ese, te envenenado. por ejemplo, ahí está. Ay, sí, es verdad. Eso fue en el 2019. Son todas sus cosas. Ahí está, escucha esa frase, por ejemplo. Número uno, desclasada. O sea, yo me refería, por ejemplo, yo veía una actitud de una compañera, o de un oyente, que llamaba. Yo la escuchaba en extremo, que tú la decías. Ok. Disco tíguere. Coño, caro, tú estabas en una disco tíguere, tú eres mujer, metete en una disco tíguere. vamos. A nadie, a nadie, a nadie, yo no le cojo esa a nadie. Me la dijiste una vez en extremo. te la dije, sigue. Pica pollera. Ay, a cada rato me la decía. Una pica pollera. No me hagas hablar, la, 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 de duro. Ya tú sabes. Te ha pasado, a cada rato, sigue. Yo estoy por encima de esas cosas. Uf, ajá. El final, la, 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 me copió de mí. Claro, demándelo a todos. Sigo, sigo. No hay que bajarle algo. Al aire. Entonces yo digo al aire. Claro, no hay que bajarle algo. Sí, sí, al aire. Llévate de mí, llévate de mí. Oye, ¿quién habla? Eso sí que nos dice metiéndole al bloque y nos fajamos. Ajá. Y esa risa de nervios. ¿Qué esa risa? ¿Y esa risa de nervios? Siempre. De hecho, lo de meterle al bloque en ese momento ni se incluyó, porque era demasiada la frase. Y entonces Oviedo, nos envió a hacer un t-shirt con esa frase. Pero que lo de menos es eso. Luis, ni dale pa'lante con tu programa. No, que no le dé ningún pa'lante. Óyeme lo que te voy a decir. Ay, Dios mío. Escúchame, mírame. Sí, te miro. Tú me vas a decir a mí que metiéndole al bloque no salió de ti. Que sí, que yo acabo de decir. Él lo ha dicho, Sandra ya. Pero entonces, ¿por qué tú no te la das tú mismo? Está bien, pero acá. Y cómo ese caco habló, tiene los cojones de decir que eso fue Amelia Alcántara que lo pegó. ¿Qué dijo eso? Cuando fuiste tú, claro que lo dijo, está por ahí en un video, cuando él tiene el caco ahora amarillo. Tú lo dijiste, Dios mío. Oye, que él dijo el otro día, la verdad es que ahora cualquiera se quiere comunicadora, porque nada más hay que escuchar el programita de las cinco. Él dijo. Dijo eso. Sí, no sé a quién se refería. No, pero yo no creo que a nadie, porque aquí a nadie le pega eso. Porque yo lo voy todito. Mira, pero yo te voy a decir algo. Tú tienes que tomar carácter ante eso. Claro que sí. Y buscar la forma de quedarte con tu frase, porque no puede ser que el pueblo admita y sepa que esa es tu frase, y tú dejes que otro la cualquiera hice y la utilice, siendo algo tuyo, muy propio, que realmente nos funciona a nosotros y que es propio de nuestro uso por ti. Y tú te vas a quedar así. Entonces, él tuvo que modificarle y ponerle los del bloque, porque sabe muy bien que el pueblo no se la dio. Vi los comentarios y no me hagas leer. Ey, cuidado. No me hagas leer. Y vi muchas etiquetas de tu nombre. Entonces, yo entiendo que a petición del público, tú tienes que empoderarte con tu frase. Empodérese con su frase. Cállate y no lo defiendas. Luizni, ahora registra esta en este bloque. ¡Rubert! Miren, en este bloque. Voy a decir, en este bloque, Luizni. Creo que tiene esta hoy. Hoy sí. Está del diablo. Sandra, mira, por qué derecha. ya. Sandra me ajumó a mí. No, ya tiene un guay. Chari, le bajo. Miren, ustedes sabían, ustedes, las que son madres aquí, que existe la ley 136-03, esa ley consiste en la manutención, en la ley de manutención, que en Estados Unidos se llama como chao support. Chao support. Pronúncialo bien, pronúncialo bien. No, chao support. ¿En qué consiste? Yo lo digo eso. Repitirlo. Repitirlo. Chao support. Chao support. Chao support. Chao support. Ok. No, dice lo más cómodo. Chao. Chao. Support. Support. ¿En qué consiste eso? Chao support. Le ponen chao support a los padres que no son responsables con la manutención mensual de sus hijos, el cual le hacen un caso que muchas veces por motivo de eso no pueden viajar, le retrasan lo que son las peticiones de cualquier tipo de papeles allá dentro de los Estados Unidos. Eso es muy importante para Chao support. Mariachi está pagando actualmente. Mariachi no tiene hijos americanos. Está siendo responsable. Nacieron allá todos sus hijos, ¿para que tú veas? Son americanos. ¿Quién tiene hijos? No, nacieron allá, tiene cuatro. Ah, me callé. ¿Para que tú veas? Casi nada. Pero si él lo está pagando, está siendo responsable. Porque hay mujeres que de mardá ponen a los hombres en esto. ¿Al Sacha Paul? ¿A qué? Al Sacha Paul. Bueno, pues parece que a uno que le espera un chao support es al señor J-1. ¿Y por qué? La madre de la niña de J-1 lo está acusando, porque yo quiero pensar que eso es mentira. Porque aquí dijo una de jabladora, de que él cobra 30 mil dólares por show. 33. 33 mil dólares, mi amor. Mira, y te lo puedo demostrar. Tú lo viste tú. Bueno, mi amor, quien contrató a una persona que yo conozco, le dijo, pónmelo cómodo, porque este pana me está cobrando 33 mil dólares, mi amor. Un millón novecientos cuarenta y siete mil, lo calculé ayer. Ella está bebiendo un jugo de toronja. Coño, pues ese jugo sí dura. No, un jugo de toronja. 33 mil dólares. Se lo estamos administrando el jugo de toronja. 33. Yulay le trajo las toronjas a ella de allá, de San Juan. Fretame eso para acá. Ahora, porque uno no sabe en qué ánimo va a venir un día. Hay un día que me den la risa. Prueba el jugo de toronja. Ok, que para mí tiene alcohol etílico esa vaina. Alcool etílico tiene eso. Robin, Robin. Déjame ver, Robin. Yo creo que uno va a decir como Clarence. Ayúdame a pronunciar eso, ven. El que tú quieres ahora. El, 33 mil dólares. 33 mil. ¿Te da problema de ser 33 mil dólares? 33 mil dólares. 33 mil dólares. Tú lo viste que los pagaron unos arriba de otros. Hablabora. Mi amor. Hablabora. Mi amor. Mi amor. Sí. Qué hambre. Escúchame. Eso es lo que él está cobrando. Él sugira. Y hasta 35. Dilo, dilo ahora en pesos. Un millón novecientos cuarenta y siete mil. Un millón novecientos cuarenta y seis mil pesos. ¿Le quitó mil? Un millón cuarenta y siete mil. La madre de la niña de ese señor. Lo está acusando. Yo no lo creo. Oye bien. De hasta una lata de leche. Mentira. Ay, Dios mío. Que en la etapa, en la etapa, en la etapa de los primeros tres meses, hay una leche especial. Sí. Que es un poquito más costosa. Sí, sí, sí. No, no, aquí. Ella vive aquí. Aquí. La ex. Pues entonces eso no es Sashopold lo que tú estás diciendo. Ay, mi madre. Dame el jodido jugo de Sashopold. Oye, no sé por qué jugo no sale. Es una manutención. Entonces, porque la niña no es americana. Para decir que... Repite conmigo. Manutención. No, 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 no. Manuten. No. Manutención. Manutención. No, le metes un manutención. No, no, no. Vamos a escuchar. Porque estas acusaciones. Presten la atención. Eso suena hasta feo. Porque sí es verdad, mi hermano. Eso es que yo tan, en quererme como, verme como mal, como haciéndome como la cosa de maldad. Sabiendo que mi hija, mi debilidad, me lo hacen de maldad, porque como de maldad me lo hacen de maldad, vamos a hacérnoslo a todas. Y que vayamos a la fiscalía, que vayamos a donde quiera, porque la que me rejodo yo sola con mi muchacha soy yo. Solita yo. Oye, eso es increíble. Hasta yo llamaba para una leche. Oye, mi mamá, tenés que comprarle una leche a mi hija. Y yo llamaba, mira fulano, mi mamá, le compré una lata de leche a la niña, depósitame el dinero para yo darle el dinero a mami. Ah, pero tú no puedes dárselo. Le digo, no, no puedo dárselo. Porque como estoy criando a mi muchacha sola, rejodiéndome sola, y tú me dices a mí que le compré una lata de leche yo a mi muchacha. Eso no es posible. Eso no es posible. Eso no es posible. Eso no es posible. ¿Qué es Indira? No sirvo. Miren, escuchar eso. Bueno, ustedes que son madres, 6 de July, pero también es ultra sensible. Pues esa vaina uno, uno como que no quiere ni creerlo. Mira, tú sabes a dónde viene lo que dice que usted tiene que ser independiente, porque es lamentable. Eso es lamentable, porque sabemos, mi amor, que es un artista que sí, que trabaja y todo. Pero cuando tú trabajas, tú no tienes que depender de que un hombre te dé para una lata de leche. ¿Me entiendes? Cuando tú eres independiente, cuando ya él viene a darte. Ella era culpable. Cuando ya él viene a darte, ya tu hijo tiene tu lata de leche porque tú se la compraste. No sé si me voy a entender. Cuando tú eres una persona que trabajas, mi amor, tú no dependes de un hombre. Y si ese hombre se muere, ¿qué tú vas a hacer? A revivirlo para que te mantenga el hijo o la hija. Es su responsabilidad, pero si no quiere hacer lo que hacemos. Totalmente de acuerdo contigo, pero también si nos ponemos a pensar como en él. No es culpable, pero tiene que ser independiente. ¿Pero qué rastrería es esa a un hombre que si fuera que no tuviera, se acepta? Porque hay hombres que a veces caen en mala, hay veces hombres que no están trabajando. Se le aplica la ley, Sandra. Eso a Sara. Un hombre que está facturando. La mujer que le pone una vaina de manutención a un hombre se asara. Sí, está bien, pero vamos a pensar en él. Sandra, se le aplica la ley. Se asara. Usted tiene que ser independiente. Si tú eres una mujer independiente, claro. Él sabe su responsabilidad, claro. A eso que voy, concho. Él la sabe. Tú sabes que tiene una hija. Recordársela, aplicándosela. ¿Por qué? Si tú la sabes. Cuando tú me lo hiciste el muchacho, ¿qué pasó ahí? Es una rastrería. Es un rastrero. Yo te voy a decir. No, el rastrero es. Mira, yo te voy a decir, porque eso suena demasiado como una persona que gane tanto dinero o una lata de leche a su niño o a su niña. Eso tiene que analizarse y ver bien. Pero mire, le voy a decir algo a las mujeres. Las mujeres, cuando ustedes salgan preñas, sus hijos son de ustedes. Gracias. Las almas grandes andan atrás de un hombre pidiéndole dinero, pidiéndole lata de leche, pidiéndole pan. Yo sé que duele, porque he tenido miles de personas cercanas a mí en esa misma situación. Salga para la calle. Es una muchacha joven. Salga a trabajar. Salga a buscarse. Y olvídese de ese hombre. ¿Y quién cuida la niña? Ella va a encontrar quien se la mantenga. Ella va a encontrar. La mujer que quiere echar para adelante hace lo posible por salir a trabajar. Y no es que vayan a vagamundiar, porque aquí le hablan de trabajo a la gente y es vagamundiar, a trabajar, a hacer lo que sea para llevar el pan de cada día para su niña. No es fácil. No es fácil. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Qué ella va a hacer? ¿Qué ella va a hacer? Pero hay muchas mujeres que lo hacen. ¿Qué ella va a hacer? Aplicarle la ley. ¿Pero qué? ¿Para qué? Sin auto aplicarle la ley y no cumplen. Cumplen. Mentira. Muchísimas sueltas. ¿Tú sabías algo? No, ¿tú sabías algo? Que esa ley, que es la 136-03, que protege al menor, si ese chamaco se atrasa, que de hecho buscan un promedio, es un promedio de lo que produce, a él no le van a poner el chat support o la manutención, en base a lo que gana la gente común, cuánto es que gana promedio, tanto, ok. Esa muchachita va a recibir tanto. Es probable que le pongan, oigan bien, que no suena exagerado, 100 mil pesos mensual, ok. Él se descuidó cuando él pisa ese aeropuerto. ¿Tú sabes qué va a pasar? En este país, que no funciona. Con esa ley, con esa ley que es del menor, ¿sabes qué va a pasar? No va a viajar. Robert, ¿tú sabes algo? Él le dice a la fiscal, yo tengo tal familia que mantene, yo tengo tal esto, se echa muestro, mi amor, o que él gane todo lo que él gane. No, Sandra. Sí, muchísimas veces pasa, y le ponen al niño mucho menos de lo que él tiene que darle. ¿Tú sabes qué? Discúlpame, Candy, a mí me gustaría escuchar, sobre todo a la madre que tiene a la niña, en primer lugar. ¿Cómo así? Claro. ¿Qué está pasando? No, porque ella hizo una entrevista aquí, y lo que estaba hablando era de un trío que la pelvisa le propuso. Eso fue viejo, ¿verdad? Fue viejo, en el inicio cuando... Pero ella no habló de la situación. Cuando Jay Wan empezó a pegarse, ella hablaba de la supuesta infidelidad con la perversa, pero ahora bien, yo, cuando hay una situación donde tú tienes tus hijos, y él tiene que cumplir con su responsabilidad como padre, a veces el hombre cuando termina con la mujer a sí mismo se divorcia de los hijos, y eso no puede pasar, el hombre tiene que tener responsabilidad con sus hijos, y aún así le da una mensualidad, y no tiene, no está pasando por una situación y necesita una mano para la niña, entiendo que es para su hija que él pueda agarrar y mandar a alguien a comprarle la leche o lo pamper, y mandárselo que no es necesario que le deas el dinero. Ojo, esta es una versión de la historia, porque de repente nos estamos basando en esta versión de la historia, yo me niego a creerla porque, no sé, para mí eso es increíble. No, porque él le debe estar bien económica a mí, ¿eh? Robert, Robert, mi amor, nadie sabe si están pidiendo, eh, clamando la leche para la bebé o la leche para la mamá. Coño, Yulay, tú seas ara. Yulay, tú seas creativa. Yulay, tú seas creativa. ¿Qué olor de esa mujer? Ella lo ha dicho. Ella lo ha dicho. Ella lo ha dicho. Uf, mira, como no te interesa Crazy. ¡Esto sí está bueno! Yo tengo que bailar todo. Pero, coñazo, ¿están hablando de Jay Wan y de la mujer, no de Crazy ni de mí? Porque como yo he visto que él trata a su hija, que cuida de todo esto, yo entiendo que hay un problema más allá, porque cuando ella tuvo la oportunidad, fue a un medio de comunicación, a hablar de trío, de vaina, de esto, de aquello. Y se vio Robert dolida. Ajá. Sí, como Sandra, que no valora Crazy. Y que me da cuenta. No, pero, señores, también hay hombres, miles de hombres así en la calle. ¿Y dónde están? Que facturan, que tienen ingresos mensuales buenos y realmente, loco, se olvidan de sus hijos. Les duele, da cualquier 50 mil o 100 mil pesos para que sus hijos estén bien. Los que tienen, estoy hablando de los que tienen, porque si hay un hombre que se separó de una mujer, hay hombres Robert también que a veces no tienen y se entiende, tú sabes, que quedan sin trabajo, ¿me entiendes? Pero si tienen, aparentemente se entienden. Ok, Robert, Robert, está la ley, pero también está la mujer joven que puede trabajar. Que no aceito que me la culpen a ella. Váyase para el diablo que puede echar para adelante y que puede dejar de mendigar tres pesos que le dé un hombre. Señores, usted es una mujer joven, usted es una mujer que puede seguir adelante. Bonita, una morenota. Déjale azarar atrás de hombre. Demuestre que usted puede sola, como muchas mujeres. Pero quizás eso fue un caso, no es que se da, no es que es constante. Quizás se diga, vos sabés, pero yo no creo eso. Y yo sé, pero es su niña muy bonita. Vamos a traerla, que venga y lo diga. Yo lo creo, y tú sabes que realmente, mira, yo entrevisté a Jay Wan en sus inicios. ¿A dónde, Denise? Sí, en mi canal de YouTube. Cuando yo tenía él, yo te llevo. Ah, búsquenlo, búsquenlo. Mira, y él me habló tan bonito de su familia que cuando yo vi a esa muchacha sentada allá arriba hablando con la situación de la perversa, yo dije, no puede ser, porque me vendió una historia perfecta de lo que es una familia. Y fuera de las cámaras me decía que quería tener otra bebé, que se fusaba. Sí, con ella misma. Con ella misma. O sea, rápido, rápido, también la historia, que esto me sorprende y está grabado. Cuando no alcanza la fama así, como está ese chamaquito en el aire. Escapable. Empieza la gente, la familia, lo de la calle. Uno no sabe, señores, si él le da su dinero y ella quiere más y quiere hacer un lío y quiere hacer esto. Tu hijo es tuyo, mami, sale a trabajar, deja de andar, diciendo que leche, que esto y que lo otro. Así mismo como tú estás en la discoteca, barrandeando, gozando, bebiendo. ¿A cuál es la discoteca de ella? Ella, yo le veo muchos videos a los hijos. A toda la del país. Muy bonito, una morenota, toda. No me escucha, Yola. No te lees por eso. Tú la vinto a ella. Niña, va a todas las discotecas del país. ¿Y tú sabes cuántas discotecas hay en el país? Pues ni el Ministerio del Interior y Policía sabe cuántas discotecas hay. Ustedes la quieren y estarán a ella. Yo la he visto en algunos lugares. Pero oye, lo que te voy a decir, Robert, está feo de parte de ella, porque no es joven. Entonces, cuando ella... Le está dando muy duro a usted de ella. No, no, no. Cuando ella... Ustedes como mujeres se la están comiendo a ella. ¡Abusador! No le estamos hablando duro. ¡Abusador! Lo que pasa contigo es... Y yo trabajé, yo no tuve que esperar que me dieran una lata de leche. Le estamos dando un... ¿Está viendo él su responsabilidad? Sandra, un mensaje para ella. Que se ponga palo de ella. Trabaja. Que ella fue que parió a esa niña y que se dije de ella. Y que él sabe su responsabilidad. Y el mensaje para él. Y que le deje todo al tiempo. Que después, mi amor, que después que la niña no lo quiera a él, eso fue el tiempo. Porque eso fue responsable. Pues... Y que se ponga palo de ella y que trabaje. Que el tiempo pone todo en su lugar. Ay, no. Dile, Sandra. ¿Alcohol etílico tiene su casa? Que trabaje. Que se ponga a hacer lo que tú haces. Trabaja, Robert. A ver. Quiero mañana ver a Caro como más activa. Una, una, una. Me has hecho falta. Lo que pasa es que las chicas están muy activas. Es verdad, no pueden estar todas en alta. Están muy activas, entonces no pueden estar en alta. Eso no importa. Tenemos que estar felices. Me encanta que estén así. No, pero esa esquina está hoy. Ay, mi amor, hoy... Tú sabes que no te has cobrado. Ay, eso es mío. Ah, míralo aquí, mi sobre. Ay, cuando yo cobro. El de mi te muera, ya no sabe que hizo el sobre. Ay, no. Mira que esta mesa es blanca y el sobre es blanco se me perdió. Dije, espérate. No, mi amor. Pero guardan en la cartera, mija. Robert, yo quisiera revisar los sobres en el día de hoy. Ahora, el que tiene el problema que hizo yo, porque a mí no me pagan el sobre. ¿Y en cuánto ya te pagan? En cheque. En pancaria. En cheque. ¿Cómo que le pagan a él? En pancaria. El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show.